Bueno, yo creo que con la ley de amnistía España le pidió perdón a los políticos del proceso y con esta resolución del Tribunal Constitucional Andalucía le pide perdón a los corruptos de los seres. El caso más grave de corrupción de nuestro país, con cerca de 700 millones de euros defraudados, dinero destinado a los parados de Andalucía que finalmente acabó en mordidas, en comisiones, en prostitución y en drogas. Yo creo que a nadie le ha sorprendido esta decisión del Tribunal Constitucional, lamentablemente, sobre Manuel Chávez después de lo que venimos viendo durante todos estos días en la intención del Tribunal Constitucional de borrar el caso ERE. Es un escándalo que el Gobierno quiera hacer del Tribunal Constitucional, una especie de borrador mágico de la corrupción, un escándalo más en la España del escándalo en la que nos tiene atrapados Pedro Sánchez. Nosotros desde luego ya habíamos advertido de que el Tribunal Constitucional no puede convertirse en un órgano de reelectura o de segunda lectura de condenas del Tribunal Supremo, que es lo que está haciendo en estos momentos. Y desde luego los propios magistrados del Tribunal Constitucional, contrarios a esta posición, ya han advertido del daño institucional que se le está provocando a la imagen del Constitucional con estas decisiones. El Tribunal Constitucional está conformado por dos exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez y desde luego esa conformación pone en duda la imparcialidad del trabajo que está haciendo y creo que eso es tremendamente negativo.